Buenas noches, queridos hermanos Ante usted es nuestro hermano Chencho Trompe Para traer un mensaje de hermano allá A este hermano que se encuentra aquí a mi lado ¿Me estás oyendo hermano? Espíritu Aléjate de mí, Espíritu Rol Aléjate de mí, en una sesión un día Me dijeron que jugara la bolita y la charada Y también la lotería, Espíritu Rol Aléjate de mí, Espíritu Rol Aléjate de mí, hice lo que me mandaron Tú sé lo que me dijeron, me he quedado sin dinero Y en la calle me dejaron, Espíritu Rol Aléjate de mí, Espíritu Rol Aléjate de mí, la mujer se me corrió Sin empleo, sin empleo me quedé Espíritu Rol Aléjate de mí, 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 Espíritu Rol Aléjate de mí